Eres de Jesús, un devocional escrito por Noemí Gil Galvez, en compañía de tu amiga Filomena la hormiguita interpretando a la hermanita Yara, Alejo el cangrejo interpretando al hermanito Rafa, Tito el elefante interpretando a papá y la tía Eli interpretando a mamá. ¡Acompáñanos! ¡Vive y crece sanamente! ¡Con la luz de Cristo en nuestros corazones! ¡Con la cámara ocular de tu imaginación! ¡Y con la acción de un verdadero soldado de Cristo! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! Nuestra interpretación de hoy se titula... Cuidar a los animales. En Galatas 610 tu Biblia dice... ¡Hagamos bien a todos! Galatas 610. ¡Mamá! ¡Mira lo que está allí! ¡Parece un nidito! ¡Mira mamá! ¡Es un nido! Sí, y tiene un pajarito. Podemos quedarnos con él. Yo lo quiero cuidar. Me parece que con un poco de ayuda el pajarito podrá volar muy pronto. Vamos a llevarlo a nuestra casa, lo cuidaremos y luego lo sacaremos para que vaya con su familia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que podamos ayudar a los animales! Sí, estamos en este mundo para ayudar a todos, ya sea personas necesitadas o también algún animal que esté lastimado o lejos de su casa. Me gusta cuidar a los animales, por eso quiero ser veterinario cuando sea grande. Me da mucho gusto que les interese cuidar a los animales que hizo Jesús. Y tú que nos escuchas, ¿cómo tratas a los animales? Pide a Jesús que te ayude a cuidarlos y tratarlos bien. Pide a Jesús que te ayude a cuidar los animales. ¡Claro que sí! Cuidar de los animales es muy importante. ¿Qué sería de nosotros si no fuese así? ¡Es verdad, Tito! En eso tienes mucha razón. Cuidar los animales es muy importante. Y les cuento que la actividad es muy bonita. Con la ayuda de nuestros papás y con el permiso de ellos, vamos a buscar algún animalito que podamos cuidar. ¡Ay, qué hermoso! ¡Me encanta eso de cuidar los animalitos! Hemos llegado a tu momento preferido, Filomena. ¿Lista para la oración? Sí, tía. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Querido padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú hiciste todo bueno. Y entre ellos hiciste a los animalitos, los hiciste para cuidarlos. Coloca en el corazón de cada amiguito y amiguita que nos escucha, esa bondad que tú planeaste para cada uno, para cuidar de todo lo que hiciste en el planeta, entre ello en especial a los animalitos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Apreciados amiguitos, no olviden que si Dios nos lo permite, aquí nos encontramos nuevamente mañana. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta pronto, amiguitos. Tengan un feliz día. Hasta pronto. Reflexiones Matinales